¿Qué es la fumigación? 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 Pues primero que nada es que nos ayuden a mantener los patios limpios, eliminar todas las llantas que tengamos, desechos, basura. Si tenemos algún recipiente con agua, pues mantenerlo tapado. Si podemos cambiarle el agua cada tercer día para eliminar todas estas larvas, lavar botes y cubetas, apachurrar vasos desechables, mantener corto el zacate. ¿Qué es la fumigación? Bueno, aquí lo que recomendamos es que mantengan abiertas puertas y ventanas para permitir el acceso al insecticida. Porque al final de cuentas el mosquito que nos transmite el dengue se refugia en nuestra casa. Entonces, si cerramos puertas y ventanas no vamos a poder eliminar estos mosquitos. El insecticida no es tóxico, está diseñado exclusivamente para matar el mosquito. El insecticida no es inofensivo para ser humano. Así es.